¿Cómo están? Un gusto. Gracias Gaby y gracias a la UP nuevamente por permitirme compartir con ustedes este nuevo ciclo de encuentros. Quizás algunos ya estuvieron en el ciclo anterior, después me cuentan ahí en el chat a ver si han presenciado el que hicimos el año pasado. Era un poco introductorio a este nuevo ciclo. Hemos tratado temas como las tareas del social media, del community manager, cómo presentarnos ante clientes potenciales, cómo crear propuestas. Todo es igual, lo tienen colgado en el canal de YouTube. Me imagino que siguen estando las charlas, así que las pueden buscar. Y bueno, este nuevo ciclo que es más específico, son tres encuentros, lo hemos llamado taller de marketing, taller de Instagram, y nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en esta red social que es tan importante para las empresas, los emprendedores y para impulsar negocios. Hoy vamos a ver el uso de buenas prácticas de esta plataforma. Les voy a explicar también en el transcurso de la charla los motivos que tenemos que tener en cuenta, en realidad los aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder potenciar nuestros perfiles. Es muy importante, y también se los voy a cumplirlos, tratar de llevar un control de estos pasos, ya que Instagram nos premia. Nos premia cuando los vamos cumpliendo, porque ellos, cuando abrimos una cuenta en esta red social, si bien muchos de nosotros no leemos la letra chica, las políticas de uso, de privacidad, y demás, sí pondera y premia a quienes las respetamos. Entonces, bueno, hecha esta introducción, voy a empezar a compartir con ustedes la presentación. Al finalizar la charla, unos minutos antes, voy a leer preguntas y dudas que tengan, así que las pueden ir dejando en el chat, y vamos conversando al respecto. Así que bueno, ahora voy a compartir la pantalla, un solo segundito. Igual se siguen hundiendo por lo que estoy viendo. Ahí va. Mientras que esté con la presentación, me va a costar mucho ir leyendo el chat, por eso les aclaré esto de, al finalizar la charla, porque con Zoom, las dudas, el chat, el cuadro sale a un costado, y me pierdo. Si estoy con un ojo en el chat, y otro ojo en la presentación. Bueno, a ver, entonces. Primero voy a empezar con 20 tips que son importantes a tener en cuenta para acompañar el algoritmo de Instagram. Va a ser muy difícil poder vencer al sistema. Decirle, gano al algoritmo de Instagram, ya está, y bueno, me lo llevo por delante. No, esto no va a suceder. Y también lo importante es no perder el foco en el contenido, en la creación de contenido, y la importancia que tiene crear contenido de valor, y enfocarnos pura y exclusivamente a ganarle al bot, a la inteligencia artificial de Instagram. Es importante conocer cómo funciona, y conocer el uso de buenas prácticas, porque esto va a empujar a nuestra estrategia de contenido. Nos tenemos que enfocar, como vimos en el ciclo anterior, en crear contenido de calidad, porque eso va a hacer que los usuarios que nos siguen, permanezcan en nuestras cuentas, que estén atentos a lo que ofrecemos, a lo que publicamos, y a su vez, que compartan nuestro contenido de valor y nos recomiendan. Eso es clave. Lo fundamental es no perder el foco, porque nosotros podemos seguir a rajatabla lo que vamos a ir viendo hoy, en estos ítems a contemplar, pero si no nos enfocamos en contenido de calidad, de nada nos va a servir. Punto número uno. Hay cosas que parecen obvias, pero que es necesario remarcarlas, porque muchos no lo tienen en cuenta, o se centran en el contenido que a la cuenta le gusta. Publicar contenido de valor para la audiencia. Me ha pasado, y en muchos cursos de community management y demás, que algunos alumnos, sobre todo los emprendedores, me han dicho, pero a mí no me gusta ser vivo, pero la otra vez hice un vivo, y tuve muchísima repercusión, interacción, y demás. Bueno, ahí esa persona detectó qué es lo que le gusta a su audiencia. Y si esta red social la tiene con un fin comercial, en este caso es una profesora de danzas, que tiene una escuela de danzas, su finalidad cuál era, atraer y captar nuevos alumnos, para que se inscriban en su academia de danzas. Entonces, ella no tuvo otra alternativa que empezar a implementar en su plan de comunicación, el tema de los vivos, la herramienta de los vivos. Porque detectó que para su audiencia era contenido de valor, y era una de las acciones que más interacción generaba para su cuenta. Entonces, se trata de lo que le gustan a nuestros usuarios, no a nosotros. Y eso también es importante para todos los que estén hoy escuchando, y que trabajen como community managers, o social media managers, para que se lo transmitan a sus clientes. Por ahí el cliente les dice, a mí no me gusta tal cosa. Bueno, pero a tu audiencia sí, se trata de lo que le gusta a tu audiencia. Salvo que sea una cuenta por ocio, por hobby, bueno, ahí sí, publicamos lo que nosotros queramos, y ya está. Pero si es una cuenta que tiene un fin comercial, tenemos que enfocarnos en el contenido de valor para nuestra audiencia. Marketing de contenidos, lo vimos en el encuentro anterior, para explicarlo brevemente. En redes sociales, el 80% de lo que publicamos, tiene que basarse en una estrategia de marketing de contenidos. Y el restante, en lo que es la venta explícita a nuestro producto. Por lo tanto, el marketing de contenidos consiste en hacer una estrategia de publicaciones, independientemente del formato, puede ser en Reels, en Historia, en Posteos, como guía, lo vamos alternando. Pero le tenemos que dar información de valor a nuestros usuarios, referido a lo que vendemos, pero que nuestra audiencia nos sienta que le está mostrando todo el tiempo un mensaje de comprame, comprame, comprame. Vamos a poner el ejemplo de un negocio de ropa. Marketing de contenidos puede ser cómo combinar un jean para distintas ocasiones, una reunión laboral, un paseo o un pícnico un domingo por la tarde, o cómo convertir un vestido negro largo, urbano, en un vestido de fiesta con tres accesorios. Es dar contenido de valor referido a lo que vendemos, en este caso, es el ejemplo de un negocio de ropa, alternado con, sí, por supuesto, la nueva colección y el mensaje de venta explícita en sí. Ser constante con la frecuencia de publicación establecida. Punto número dos, que esto es por lo que nos premia Instagram. Si vamos cumpliendo con cada uno de estos puntos, el objetivo es que después nuestros posteos, se muestren nuestros posteos, nuestros reels, o el formato que les hayamos dado, aparezcan en la lupita como sugerencia, aparezcan a sección de explorar, permanezcan más tiempo en el inicio de las personas que nos siguen. Estos son puntos importantes para ser premiados por Instagram, para que Instagram diga, bueno, esto es una cuenta que genera contenido de valor. La vamos a premiar potenciando su exposición, independientemente de lo que es la campaña de publicidad paga. Estamos hablando de contenido 100% orgánico, lo que publicamos y no promocionamos. Ser constantes con la frecuencia. Acá no es que tenemos que publicar de lunes a viernes, pero si establecemos publicar tres veces por semana, lo ideal sería que respetemos esta frecuencia. Porque acostumbramos a Instagram a que nuestra cuenta tiene cierta frecuencia, y también considera, su robot, que tenemos una estrategia establecida. Que a nuestra audiencia le estamos generando contenidos tres veces por semana, cuatro veces por semana, la cantidad de días que sean, pero que estamos respetando un cronograma, y que nuestro público está acostumbrado a esa frecuencia. Bueno, esto es importantísimo. Después voy a leer las preguntas, porque ya veo el chat titilando. No hay una frecuencia máxima o mínima, no es que, no sé, les puedo decir, les conviene publicar todos los días siete veces, o les conviene publicar dos veces por semana. Todo esto tiene que ver con el contenido que ustedes tienen para brindar, con su calendario. Lo que sí les puedo recomendar es, no publicar muchas veces en el feed, es decir, como posteo, en el mismo día. Porque ahí sí, lo vamos a ver más adelante, Instagram lo puede considerar como spam, y a los usuarios que nos siguen, también les puede generar un poco de molestia ver en el inicio tantos posteos, uno detrás del otro, de una misma cuenta. De hecho, si prestan atención, las cuentas que trabajan con medios de comunicación, por ejemplo, diario, canales de televisión que dan noticias, no publican todas las noticias que van surgiendo durante el día como posteo. Lo suben como historia, con un link al sitio web donde está esa noticia puntual. Y durante el día publican, quizás, las tres noticias más importantes de la jornada. Pero no hacen un posteo por cada noticia, porque se imaginan que además hay que actualizar, porque si es algo que está aconteciendo y se está resolviendo, tienen que ir posteando las actualizaciones, y sería tremendo para quien sigue esas cuentas, porque estaría el usuario invadido de posteos y actualizaciones. Entonces, las historias en este caso son muy interesantes para poder redireccionar a los sitios web de estos portales informativos. Después, postear en los horarios con mayor audiencia conectada. Ver métricas. Les voy a mostrar cómo poder ver las métricas en Instagram para saber en qué horario y los días de la semana, también los podemos ver en qué franco horario tenemos mayor cantidad de seguidores de la cuenta en cuestión conectados. Y en base a eso, también poder postear aproximándonos al horario de mayor cantidad de interacciones para que, cuando estos usuarios se conecten, nuestro posteo aparezca como novedad o nuestra historia. Si posteamos en un horario que no tiene mucha interacción nuestra cuenta, no nos va a servir. Entonces, esto también es fundamental tenerlo en cuenta y entender que no se trata de nuestra comodidad, sino de la frecuencia y la actividad que sucede en la cuenta con la que estamos trabajando. Si en el horario en el cual hay mayor interacción nosotros no podemos postear, para eso tenemos un montón de herramientas que nos permiten planificar y ya dejar programado el contenido, que eso lo vimos en el anterior encuentro. Y si tienen alguna duda, también pueden preguntarla en el chat, así les digo algunas de estas plataformas. Y si no también, ya saben que los que han estado en las charlas anteriores nos pueden escribir por inbox al Instagram de la escuela y ahí los vamos a ayudar con esta información. Pero bueno, los horarios es clave. Es fundamental que los respetemos. Y más aquellos que usan sus cuentas con fines comerciales o que trabajan como community managers. Esto es el ABC. Automáticamente tomamos posesión de una cuenta nueva como community managers. Y lo que tenemos que hacer es ir a ver las estadísticas, cómo es el comportamiento de este público, la región geográfica, de dónde son y en qué horarios hay más interacción. Bueno, este punto también es muy interesante. Crear textos largos y atractivos para elevar el tiempo de permanencia. Cuando hacemos posteos, lo que podemos hacer es o escribir un copy, que es el cuerpo del posteo. El copy es la terminología en el mundo de los community managers y de los redactores y de los social media y demás. Es el cuerpo del posteo. Por supuesto que tiene que tener coherencia. No es que con el afán que el texto sea largo vamos a repetir en cinco párrafos lo mismo, pero cambiando las palabras. Si el tema no da para que sea largo, no lo forcemos. En algún momento vamos a generar un contenido que sí amerite, que nos explayemos más, y ahí sí vamos a crear un texto más largo. Otra opción también, que seguro la habrán visto mucho, son los posteos tipo carrusel. Por ejemplo, los diez tips para que tus posteos sean efectivos. Y son diez fotos, uno va deslizando, y en cada foto, punto número uno, punto número dos, punto número tres. Todo eso eleva el tiempo de permanencia del usuario en la cuenta. ¿Y qué es lo que sucede? Instagram dice, bueno, el promedio de permanencia es tal. Esta cuenta supera ese promedio de permanencia. Por lo tanto, es una cuenta interesante. La gente se detiene, se queda más tiempo que lo normal, que el promedio que Instagram establece. Entonces ya ahí es otra tildecita más a nuestro favor, porque la red social Instagram interpreta que nuestro contenido es de calidad. Esto quienes manejen Google Ads saben que Google hace lo mismo con los sitios web que superan el promedio de permanencia, también los premia, y luego cuando una persona googlea, contribuye a que el sitio aparezca primero. Es como uno de los puntos a cumplir para que Google premie a los sitios web. Bueno, acá sucede lo mismo. Instagram va a premiar también a la cuenta por el tiempo de permanencia. Entonces, una buena estrategia es texto largo, pero con coherencia e interesante. O también esta modalidad de posteo carrusel, donde en cada placa vamos narrando un paso a paso, o brindando de menor a mayor información atractiva para los usuarios. Bueno, crear llamadas a la acción. Esto motiva las interacciones. Entonces yo, por ejemplo, volviendo al ejemplo del negocio de ropa, puedo poner una campera que estoy vendiendo, combinada del lado derecho de la imagen con determinada indumentaria, del lado izquierdo con... Del lado derecho con determinada indumentaria, del lado izquierdo con otra. Y le pregunto a la gente qué look te gusta más. Somos una peruquería también. Morocho, rubio o perirrojo. Que la gente vote. ¿Qué te gustan más? ¿Las historias o los posteos? Bueno, crear llamadas a la acción para motivar las interacciones. Porque vamos a ver más adelante que también es interesante y es muy importante para la plataforma que los posteos que realicemos, o las historias, tengan interacciones. Que los usuarios interactúen. Porque justamente es una red social. La palabra lo dice y hasta es redundante. Red social. No es un sitio web que es de la marca hacia el usuario y no hay un retorno. La función principal es que el perfil genere un contenido, comunique, y que lo social, los usuarios, los seguidores, la comunidad, nos respondan y a su vez interactúen entre sí. Entonces las llamadas a la acción son muy importantes. Cuando cierren un posteo, estaría bueno que empiecen a implementar esto de preguntarle a los usuarios ustedes qué opinan, cuál prefieren, qué les gusta más. Todo eso también contribuye al posicionamiento de los posteos. Punto número 6. Utilizar historias para anunciar posteos nuevos. Es decir, llevar usuarios al feed de Instagram. Bueno, acá hay un error de tipeo, es utilizar las historias. Hasta hace muy poco había desaparecido la opción de compartir los posteos en las historias. Ahora eso volvió. Se ve que Instagram lo meditó. Muchos de ustedes habrán visto esto. Bueno, ahora sí nuevamente podemos compartir nuestros posteos como historias. Esto ayuda mucho porque quizás quien no vio el posteo sí ve la historia y al ver la historia va a nuestro posteo y nos ayuda para mantener al usuario peloteando, rebotando dentro de nuestra cuenta. O sea que si no pudo ver el posteo en el inicio cuando estaba scrolleando, quizás sí le aparece la historia y a través de esa historia puede saltar al posteo. Entonces, cada vez que hagamos un posteo nuevo, es una muy buena herramienta y una muy buena estrategia poder llevar a esas personas a que vean nuestro posteo donde nos explayamos más. Bueno, también tenemos el utilizar las funciones de las historias. A Instagram le encanta esto. Es decir, acá lo que tenemos que pensar es que tenemos un montón de herramientas para... Me doy cuenta que estoy compartiendo, chicos, la presentación que tenían como estos temitas de la Z. Esto me acuerdo que lo habíamos corregido. No importa, puede pasar, pero se los cuento. Las funciones de las historias a Instagram le encantan. Tampoco significa que con el afán de utilizar todas las funciones vamos a mezclarlas todas juntas en una sola historia. Porque, como les dije, ante todo la coherencia, el contenido. No el algoritmo y el robot de Instagram, sino el contenido de valor. Todo tiene que ser usado con coherencia. Entonces, si queremos hacer una votación, o esto que les decía, prefieren uno o el otro en un posteo, bueno, en Instagram podemos usar el sticker de votación, del gradual que la gente puede votar cuánto le gusta lo que estamos comentando o publicando. Los GIFs que tenemos para poder ilustrar las historias, la cuenta regresiva. Bueno, le encanta que utilicemos todas las funciones. Entonces, también es una buena forma de potenciar nuestra cuenta, empezar a incluir esto en nuestra estrategia. Y pensar nuestra estrategia de cara a las herramientas que nos brinda en Instagram. Responder todos los comentarios de los posteos. Aumenta la exposición. Punto número 8. Cuando nos llega un comentario, lo tenemos que responder. Y no basta solamente con darle like al corazoncito del comentario que nos hizo un usuario y nada más. Tenemos que responderle gracias por tu consulta, estamos a tu disposición, algo. Porque estamos generando contenido justamente para motivar a la audiencia a que interactúe con la cuenta. No hay nada más molesto, o bueno, sí, hay cosas que son mucho más molestas, pero en el ámbito de las redes sociales, que por ejemplo, yo como usuaria le pregunto a una cuenta, ¿Tenés stock? ¿En qué talle viene? Y no me responden, pero veo que la cuenta hizo un posteo nuevo. Es decir, la cuenta sigue interactuando, hace un posteo nuevo, pero no responde los anteriores. Volvemos a lo mismo. No es un catálogo. Si no vamos a responder los comentarios, no tengamos redes sociales. Porque no es un catálogo, no es un sitio web, no es un e-commerce que es, te muestro lo que vendo y ya está, sino una red social. Están abiertos los comentarios para que la gente interactúe. Entonces es fundamental que respondamos todos los comentarios. De hecho, las cuentas grandes, que tienen mucho caudal de comentarios, sobre todo las empresas que brindan servicios, que en muchas ocasiones, la mayoría de los comentarios son quejas, tienen un equipo enorme de personas que están de community manager respondiendo las consultas. Es fundamental que todo lo que nos llega tenga una respuesta. Y si es un insulto, si hay malas palabras, sí lo podemos eliminar, o se puede ocultar el comentario, pero si es una queja, en buenos términos, no hay ningún tipo de insulto innecesario, y si es una queja, también la debemos responder, no la debemos borrar, y le debemos decir a esa persona, lamentamos lo sucedido, te hemos respondido por privado, para poder seguir el caso. Chau. Pero que el resto de los usuarios también vean que ante una falla en la interacción con nosotros, en el proceso de compra, lo que sea, hay un soporte detrás. Porque estamos generando confianza. Si yo estoy por comprar algo, veo que hay reclamos que pueden suceder de los usuarios, y que no hay una atención a los mismos, sigo de largo. Ahora, si veo que la empresa responde, me genera confianza, y seguramente siga con el proceso de compra. Nueve. Promover posteos en otras redes y medios, para generar más visitas. Por ejemplo, si tenemos otras redes sociales, podemos promover nuestros nuevos posteos, no te pierdas nuestra nueva guía, nuestro nuevo vivo, sobre tal tema, etc. Podemos jugar llevando tráfico. Si tenemos un blog, si tenemos campañas de mail marketing, también podemos incluir el link de nuestros perfiles, de nuestra cuenta en Instagram, y de esta manera, generar tráfico. Y por fuera de lo que es Instagram. Bueno, definir los hashtags de la marca. Esto lo vimos, y nos hemos dedicado mucho, en el ciclo del año pasado. Son fundamentales los hashtags. No, no, no. Los hashtags no son palabras con el numeral adelante, y nada más. No sé si muchos de ustedes saben que, uno como usuario puede seguir cuentas, perfiles de marcas y de personas, como así también hashtags. Entonces, si yo sigo el hashtag marketing digital, me van a aparecer en el inicio publicaciones, posteos, de cuentas, que quizás no sigo esas cuentas, pero que han posteado bajo este hashtag, entonces a mí, ese contenido me aparece, y yo puedo leerlo, puedo descubrir una nueva cuenta, y comenzar a seguirlas. Entonces, el hashtag es clave, porque son etiquetas que ordenan nuestro contenido. Si yo quiero, por ejemplo, saber todos los posteos que se hicieron bajo el hashtag Somos Wow Marketing, que es el nombre de nuestra cuenta, lo busco, y me van a aparecer todos los posteos propios que hacemos nosotros, y también quizás el de otras cuentas que han replicado un contenido nuestro, o que hemos hecho alguna acción en conjunto, y es una buena forma de ir a buscar información. Si yo quiero buscar GIFs para las historias interesantes, puedo buscar Instagif, por ejemplo, como hashtag, y me van a aparecer todos los posteos que han hecho cuentas referidas al mundo digital, y a las redes sociales, que están contando y te muestran cuáles son los GIFs nuevos y los mejores para utilizar en las historias. Entonces, los hashtags son fundamentales. Lo de la marca es, si mi marca se llama, como es nuestro caso, Wow Marketing, hashtag Wow Marketing, hashtag Somos Wow Marketing, que es el nombre del dominio y del Instagram y del Facebook y de las redes sociales, también lo que tengo que hacer es definir los hashtags principales que van a definir a lo que yo ofrezco. Marketing digital, redes sociales, community management, para que yo los pueda ir utilizando en los distintos posteos, y para que ese público principal al cual apunto, que seguramente sigue esos hashtags, pueda ver mi contenido y pueda entonces llegar a mi cuenta, no solamente a través de un ad, o que yo aparezca en la sección de explorar, sino también de un hashtag. Bueno, esto tiene que ver con lo que les decía que me adelanté, recién les hablé del hashtag de la marca, si la marca de ustedes se llama Juancito Travel, bueno, en cada posteo, hashtag Juancito Travel, que ese sea el hashtag que los defina a ustedes. Y después, los específicos. Si somos community managers y vamos a trabajar con un cliente, tenemos que hacer un listado de todos los hashtags que definen a la marca y a lo que esta marca hace, para después saber cómo ir aplicándolos. Por ejemplo, les doy un caso puntual nuestro. En ese listado tenemos mail marketing, pero no es que lo usamos en todos los posteos. Mail marketing lo vamos a usar en el posteo que trata sobre cinco claves para un mail marketing efectivo. Bueno, ahí sí lo vamos a aplicar, pero no siempre, porque también utilizar el mismo bloque de hashtags en todos los posteos durante mucho tiempo es considerado spam por Instagram y no le gusta, porque quiere que seamos creativos y que utilicemos esta herramienta tan importante de forma coherente, con una estrategia. Instagram nos empuja mucho a que todo lo que generemos sea con estrategia, con coherencia, sin pensarlo. Esto también es interesante en cuanto a los hashtags, es intercalarlos dentro de los posteos para promover una mejor lectura. Si yo voy a hacer un posteo que va a decir hoy les queremos contar los pilares principales del marketing digital para que su estrategia de social media sea efectiva, no voy a poner abajo de todo como se suele hacer hashtag marketing digital, hashtag social media. Voy a aprovechar el cuerpo del posteo para ir intercalando los hashtags. Entonces, hoy les queremos comentar las estrategias de hashtag marketing digital y aprovecho el cuerpo del posteo para ir mechando estos hashtags que además contribuye a la lectura porque corta e irrumpa un poco la visual y corta eso de leer texto, 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 bueno, de repente aparece una palabra en azul porque el hashtag se convierte en azul cuando le ponemos el número al adelante, contribuye a la lectura, la hace más amena, llama la atención y ahí estamos logrando generando un valor agregado que también es hacer una lectura más amena. Después, en el punto número 13, para tener en cuenta, es potenciar el recibimiento de mensajes vía inbox mediante nuestros posteos e historias. Esto es importante porque también Instagram considera que recibir inbox es algo importante porque entonces la marca mantiene con el usuario un contacto por fuera del posteo, es decir, bueno, le damos un asesoramiento, estamos conversando, estamos viendo su tema puntual, qué es lo que necesita, le estamos dando una atención de cercanía, personalizada, entonces, bueno, como estrategia yo siempre digo, no demos toda la información en el posteo, dejemos un hueco, dejemos algo sin resolver para que el usuario interactúe, para que el usuario pregunte en el cuerpo del posteo, para que le podamos decir luego que respondemos en detalle por inbox. no es una ficha técnica, no es un catálogo, vuelvo a repetir, no es un sitio web, y esto es parte de la estrategia, de ser audaz, y de decir, bueno, a ver, hay que ser muy, muy, muy estratégico en esto, y cuando creamos un posteo, dejar un hueco sutil para generar una pregunta, para generar interacciones, si no, volvemos a lo mismo, es un flyer, un mail marketing que brinda la información ya cerrada, y el usuario entonces lo lee y listo, no le queda ninguna duda, no va a interactuar, si le interesa, comprará, y si no le interesa, seguirá de largo, bueno, si le interesa y dejamos algún hueco, va a interactuar y va a preguntar, y es lo que tenemos que lograr, generar, como antes vimos en un punto anterior, hacer un llamado a la acción de qué les parece a ustedes y pedir la opinión de nuestra audiencia, acá también tenemos que fomentar el recibir mensajes vía inbox y una forma es dejar algún huequito en la redacción del posteo para que nos consulten. Utilizar las nuevas herramientas de la red social, bueno, no sé si han visto, pero esto es casi comprobado porque en los cursos siempre lo preguntamos y todos responden que sí, y a la clase siguiente lo prueban y vienen con los números diciendo si es real. Ahora está de moda el tema de los Reels, es una de las últimas acciones que sacó Instagram, herramientas que sacó, y lo que nos sucede en general es que cuando vamos a abrir Instagram y vemos una sección de explorar, hay más Reels que posteos como sugerencia. Y si una cuenta hizo un posteo e hizo también un Reel, en explorar va a aparecer el Reel por encima del posteo, porque es la nueva herramienta, es lo que quieren buscar Instagram, es el juguete nuevo que Instagram dice quiero que lo usen, quiero que lo usen, quiero que lo usen, y bueno, si lo usamos también nos premia. Vuelvo a lo mismo, si no tienen nada que comunicar en un videito de 15 o 30 segundos, no lo utilicen. Si tenganlo en cuenta, para poder comenzar a aplicarlo, pero no es necesario que con el afán de decir, bueno, le gusta, tengo que hacer un Reel, hagamos cualquier cosa. Los que no quieran salir en cámara, que puede pasar que uno dice, bueno, pero yo veo que me tengo que filmar y no quiero, no necesariamente, pueden hacer un paneo de las prendas, lo que vendan, de algún tutorial con la computadora, filmarlo, puede aparecer la voz de ustedes en off, o también nos pueden ir subtitulando. O sea que, no es que sí o sí tienen que aparecer ustedes dando la cara, o el cliente, o quien sea, sino que también, bajo este formato de 15 o 30 segundos, podemos filmar con la voz de fondo, narrando, o con subtítulos. Yo se los recomiendo, estoy segura que si lo prueban les va a pasar como lo comprobamos en muchos otros casos que a la semana siguiente en la próxima clase nos dicen si la verdad es que tuvo mucho más interacciones que los posteos, por ejemplo. Bueno, tema muy sensible y el emoji, acá lo que ponemos es así como de evitar realizar sorteos. Y si son necesarios, la recomendación es hacerlos muy esporádicamente. Quienes sigan las métricas, es decir, las estadísticas de Instagram, van a entender por qué. Quienes no, bueno, quizás no lo saben. Los sorteos son un arma de doble filo. Uno dice, bueno, pero yo hago un sorteo y crees con seguidores. La mayoría de esos seguidores son golondrinas, es decir, llegan y después cuando ven que no ganan al tiempo nos dejan de seguir. Muchos de los que participan en este sorteo no son usuarios que están interesados en lo que ofrecemos. Justamente hay gente que no nos seguía y nos empieza a seguir. Pero porque hacemos un sorteo, es decir, porque en la mentalidad de ellos es regalamos algo, entonces lo sigo. Pero no porque están interesados en lo que ofrecemos. Y lo peor que le puede pasar a una cuenta es tener seguidores que no son afines a la marca. Y ahora les voy a explicar por qué. Es preferible tener 5.000 seguidores que sabemos que nos siguen porque les gusta lo que ofrecemos a tener 30.000 seguidores que no tienen nada que ver con lo que nosotros brindamos, que no les interesa, que no siguen otras cuentas similares a las nuestras. Lo que sucede con los sorteos es que quizás yo voy a hacer un sorteo mañana, supongamos. Hoy hice un posteo, tuvo no sé, 15 comentarios. Mañana hago el sorteo, voy a tener muchísimos más comentarios. Dentro de dos días hago un posteo nuevo y voy a volver a tener un promedio como el anterior. Y en el medio va a estar este sorteo que tuvo un caudal de interacciones muy por encima del promedio que mi cuenta ya tenía. Entonces, Instagram, ¿qué es lo que piensa? Bueno, acá pasó algo. O contrataron o compraron seguidores, compraron un bolsón de comentarios, son todas las prácticas que Instagram penaliza, que no le gusta, y que en algún momento las detecta y puede llegar a correr riesgo en nuestra cuenta de ser bloqueada temporalmente o cerrada. Entonces, al detectar eso, Instagram empieza ya le hace la alerta de compraron seguidores, compraron un bolsón de comentarios, hicieron un contenido de valor y luego la interacción bajó considerablemente, entonces ya esta cuenta dejó de compartir contenido interesante. Bueno, son todas interrogantes que le aparecen a Instagram y que perjudican a nuestra cuenta. Entonces, sí, seguidores pueden crecer. No digo que no van a crecer seguidores y que todas las personas que los empiecen a seguir a raíz de un sorteo se van a ir, pero perjudica a la cuenta. El sorteo tiene que ser parte de la estrategia en algún momento, pero no es la estrategia. Y esto es muy importante. El sorteo podría ser parte de la estrategia, pero no debe ser la estrategia. Podría condicional porque no es algo que aconseje, pero sí enfatizo en que no es la estrategia. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta y sobre todo quienes trabajen como community managers porque después si tienen que brindar informes y darle una respuesta a su cliente, se va a ver perjudicado el trabajo que hagan porque la interacción va a caer, cuesta mucho después remontarlo y ahí los números no van a jugar a nuestro favor. Realizar limpieza de seguidores. Esto contribuye al posicionamiento y a la segmentación de la cuenta. Y sí, es importante hacer esto. Y sé que a muchos quizás les parecerá raro porque nadie quiere perder seguidores, pero ¿qué es lo que pasa? Si a mí me siguen seguidores afines a lo que ofrezco y a su vez esos seguidores siguen cuentas similares a las mías, llámese similar, competidor, complementario, lo que sea, eso a mí me va a ayudar para que luego yo, como cuenta, sea sugerida a seguidores similares a los que yo ya tengo. Entonces, es importantísimo que a nosotros nos sigan seguidores afines a lo que ofrecemos, que a su vez sigan cuentas similares a las nuestras, porque va a ser el trampolín para que después nosotros aparezcamos como sugerencia a gente parecida a la que ya nos sigue. Instagram, cuando hacemos las cosas bien, juega a nuestro favor. Entonces, si tenemos a María y a Juan que me siguen a mí y también siguen a otros dos competidores míos, ya Instagram genera un patrón de, bueno, los seguidores de esta cuenta ¿qué tienen en común? Hacen un scan. Siguen cuentas de marketing digital, de redes sociales, de diseño gráfico y de diseño web. Bueno, los seguidores de Somos Wow Marketing tienen en común que siguen cuentas de diseño y marketing digital. Entonces, vamos a sugerir a Wow Marketing a usuarios parecidos a los que ya la siguen. Y de esa manera, entonces, nosotros tenemos esa posibilidad de forma orgánica, es decir, sin invertir en publicidad, que igual también es importante invertir en publicidad, ser sugeridos. A mí me pasa y seguramente también le pasa a muchos a ustedes que cuando siguen una cuenta abajo les aparecen cuentas similares para que las empiecen a seguir. Bueno, funciona de esta manera, por eso necesitamos tener seguidores que sean afines a lo que ofrecemos y si vemos que tenemos perfiles raros que creemos que son cuentas abandonadas o que no tienen, no interactúan con nosotros, que no las reconocemos y demás, las podemos ir eliminando. Porque de esa forma, con esta limpieza, no estamos perdiendo seguidores, estamos ayudando a que nuestra cuenta sea de calidad y que si nos lleguen seguidores que estén verdaderamente interesados en lo que nosotros brindamos, que es lo mejor que nos puede pasar porque eso va a ser que tengamos interacciones, clientes potenciales, que es la finalidad de toda red social, es eso, clientes potenciales y sí, gente interesada en lo que brindamos. Bueno, no utilizar aplicaciones prohibidas por Instagram porque la cuenta puede correr riesgo, hay muchos que me dicen que utilizan Unfollow o esas aplicaciones para ver quién los deja de seguir, quién no los deja de seguir, y la verdad, con ese afán de no sé si es ego o decir susceptibilidad me dejó de seguir entonces quiero saber para yo también dejarlo de seguir, ponemos en riesgo la cuenta. Entonces, si es nuestra cuenta personal, bueno, hagan lo que quieran, yo igual se los aconsejo, pero si es una cuenta empresa y más si es de un cliente, por favor no utilicen este tipo de aplicaciones de terceros porque esto es retroactivo, yo puedo utilizar hoy una de estas aplicaciones y no es que si hoy no pasó nada diga, bueno, ya está, la sigo usando, quizás dentro de dos meses o tres me salta un cartel de la nada, hemos detectado que está realizando opciones indebidas, bla, 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 la cuenta o se cierra de por vida o es penalizada y bloqueada por cierta cantidad de días. Entonces, por favor, no utilicen este tipo de aplicaciones, no nos detengamos en eso de quién nos dejó de seguir, quién sí, quién no, enfoquemos la energía en una estrategia de contenido de calidad para la gente que realmente sí está interesada en lo que ofrezcamos. Eso también es el switch, el cambio que tenemos que hacer de, es una cuenta profesional, somos profesionales, es un canal de comunicación más de una marca, como también lo puede ser un spot en la radio o en un medio gráfico o una impresión, y lo debemos tomar de la misma forma con la misma seriedad. No nos detengamos en eso, seguimos para adelante. Bueno, etiquetar aliados estratégicos, esto también es interesante, si yo subo hoy un posteo anunciando la charla con AUPE, etiqueto la AUPE, etiqueto al Instagram de diseño de Palermo, voy etiquetando a aquellas percuentas que son parte de lo que estoy comunicando o que considero que son aliados estratégicos. Esto es muy importante también, porque aumenta la posibilidad de alcance, porque estoy etiquetando otra cuenta, y si esa cuenta no elimina mi etiqueta, también voy a estar en la parte de etiquetados de su perfil. Es interacción, si ven, todos estos puntos tienen que ver con la interacción, con no quedarse de la cuenta para el afuera y nada más, sino con todos puntos a contemplar para que generemos interacción con nuestros usuarios, con otras cuentas, con las historias, con los posteos, estar continuamente en comunicación con el afuera, con lo que rodea a la cuenta, que es muy importante. Interactuar con otras cuentas también, mi cuenta comercial tranquilamente puede comentarle a otra cuenta, siempre con el parándonos en el lugar comercial, quizás si tengo una cuenta empresa, salvo que sea una marca personal, lo ideal sería que no es que vaya a comentarle a una amiga, qué lindo te queda, o qué bien que la pasaron las vacaciones, jajaja, no, o sea, si es una cuenta empresa, lo importante es entenderlo, y comunicar con el tono de voz de la empresa, que eso lo vamos a ver en el último encuentro, que vamos a ver redacción publicitaria para redes sociales, y cómo definir el tono de voz de una cuenta. De cuenta a cuenta empresa, si es un perfil personal, porque es, perdón, si es una marca personal, puede ser quizás un comentario desde la persona, pero siempre teniendo en cuenta que es una marca personal, no es la persona en su estado puro entrecasa, somos una marca, entonces, hay ciertos aspectos que tenemos que contemplar, definir, y en base a eso, interactuar. Puede ser un colega, qué interesante, por supuesto que no vamos a ir a comentar el posteo de un colega haciendo publicidad de lo que ofrecemos nosotros, pero sí apoyándolo, generando un buen clima, bueno, interactuar con otras cuentas también contribuye mucho a lo que es el posicionamiento de forma orgánica de nuestro perfil empresa. Y analizar siempre, pero siempre, las métricas, porque van a ser el único indicador que nos va a decir es por acá, por acá no es, reforzar esto. Si nos va bien en un posteo, tenemos que entender por qué nos fue bien. No es, nos fue bien y punto. Porque entender por qué nos fue bien en un posteo puntual, por qué un posteo se disparó por encima del resto, nos sirve para poder potenciarlo. Es decir, ah, bueno, mirá, acá, por qué este posteo tuvo mucho más interacción que el resto. ¿Fue por el horario? ¿Fue por el día? ¿Fue por el contenido? Bueno, entendamos eso para potenciar lo que funcionó muy bien y sorprendió. Y para esos posteos que no tuvieron la interacción que venían teniendo los demás, bueno, a ver qué es lo que pasó acá. Y de esa forma poder eliminar aquello que no resultó. Yo les quiero mostrar acá brevemente un pantallazo de lo que son las métricas. Está el administrador de anuncios y el administrador comercial de Facebook barra Instagram que nos permite ver las métricas en detalle, pero acá la idea es poder explicarles brevemente cómo verlas desde la cuenta en sí, desde la aplicación de Instagram. Entonces, podemos ir a la cuenta e ir a la parte de estadísticas y ahí vamos a tener un pantallazo más grande de los días y un gráfico de barra que nos indica los días donde nuestros seguidores tienen mayor interacción, los horarios, etc. Y a su vez también ver las estadísticas por publicación. Vamos al posteo puntual, hacemos clic en ver estadísticas y ahí se nos va a desplegar esto que estoy compartiendo hoy con ustedes. Entonces, clics en el sitio web tiene que ver con el enlace que tengamos puesto en nuestra biografía. Toda biografía de una cuenta empresa o creador nos permite colocar un enlace. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Que a raíz de este posteo puntual, supongamos este, que significa cada métrica, 13 personas, es decir, 13 usuarios han hecho clic en el enlace. 13 personas, no necesariamente, perdón, sino 13 veces, es decir, pudo haber sido 13 veces una misma persona, 13 personas o lo que sea. Pero es importante saber la cantidad de clics que se generaron a raíz de un posteo puntual. Después, también lo que me marca acá es la cantidad de cuentas alcanzadas. A través de este posteo puntual alcanzamos a 28.063 cuentas. O sea, que 28.063 cuentas lo vieron al posteo, scrolleando como Lupita, lo que sea. Pero bueno, nos da un indicador. Esto no es ni malo ni bueno. Esto no es que hay 28.000 buenísimo. Va a tener que ver con las interacciones anteriores, porque si antes el descubrimiento es de 100.000, bueno, acá pasó algo. Entonces, no es que hay un número específico. Todo es relativo a lo que sucede en la cuenta específica que estamos analizando. 100% relativo. 28.000 sería buenísimo si los posteos anteriores y el que le sigo a este es 5.000. Pero 28.000 en sí no es ni malo ni bueno. Todo va a ser relacionado a la cuenta. Entonces, bueno, 28.063 cuentas alcanzadas. A través de este posteo, me indica que 137 personas empezaron a seguir a la cuenta. ¿Sí? Es un buen indicador, porque también entonces yo trabajando con Community puedo hacer un comparativo en un Excel y decir, bueno, este tema para hacer un trabajo bien analítico, ¿no? Y una muy buena estrategia y seguir trabajando en ella. Hacemos el seguimiento semanal o quincenal. Bueno, el posteo de X tema atrajo de seguimiento 137 personas. Los demás un promedio de 20. Bueno, acá hay algo interesante. Veamos qué sucedió. Es un tema que interesa. Justo acá hablamos de cómo hacer publicidad paga en Instagram. Bueno, claramente parece ser que es un tema que interesa. Hagamos un posteo relacionado a lo mismo la semana que viene para ver si sucede lo mismo. Sí, así es como se trabaja. Ser community y social media no es estar posteando y posteando el material que nos envía el cliente o el material que nosotros queramos comunicar si autogestionamos nuestras cuentas sino entender qué es lo que sucede. Es el único camino para ir potenciando una cuenta y para llevarla de forma profesional y para lograr el objetivo que nos hayamos fijado. Entonces les sugiero esto, hacer un Excel bajar la información de forma semanal o como ustedes consideren e ir analizando y desglosando para entender qué fue lo que sucedió y cuál es el contenido que tiene mayor repercusión. Alcance e impresiones. Bueno, acá vienen dos definiciones. Alcance representa la cantidad de usuarios únicos, es decir, la cantidad de personas que vieron con mi posteo puntual. E impresiones es a su vez la cantidad de veces que cada una de esas personas vio el contenido. Entonces, alcance es personas, es usuario único. Yo puedo tener entonces alcance cinco y de impresiones siete. ¿Qué significa? Que de esas cinco personas dos lo vieron dos veces o quizás de esas cinco personas una la vio dos. Es como que no puedo saber exactamente cómo se compone la impresión pero sí me marca la cantidad de veces que a su vez cada una de esas personas lo vio. Entonces, las impresiones siempre van a ser mayores que el alcance. Tengo cinco alcances cinco personas vieron mi contenido. Tengo seis impresiones bueno, alguna de estas cinco lo vio una vez más. O sea, lo vio dos veces. Y ahí me hace seis impresiones. Entonces, alcance cantidad de usuarios únicos que vieron mi contenido puntual y las impresiones son la cantidad de veces que se vio. Porque un usuario lo puede ver más de una vez. Y a muchos de ustedes ha pasado que cuando van scrolleando en Instagram ven más de una vez un mismo posteo. Bueno, esas son las impresiones. La primera vez que lo vieron fue el alcance y las impresiones la cantidad de veces. Y a su vez también lo que hacen las métricas es nos hace un desglose. ¿Sí? Desde dónde llegaron estas impresiones. Desde la sección explorar, justamente desde scrollear en el inicio. y esto y esto marca un norte interesante para saber si es desde el inicio lo más probable es que sí que sean impresiones de gente que ya no sigue y desde explorar personas que aún no nos conocen. Bueno, esto nos sirve para ir afinando la estrategia. Acá les hago un pantallazo más grande. Los hashtags ven que son importantes porque nos indican también la cantidad de impresiones que llegaron a través de los hashtags de personas que muy probablemente siguen los hashtags que estamos utilizando. Y ahora Instagram lo que agregó a su vez es abajo de hashtags en lista todos los hashtags que se utilizaron en este posteo puntual y desglosa el número total que es muy interesante porque también nos marca si quizás estamos usando un hashtag que una sola impresión tuvo una sola persona llegó lo pudo ver. Entonces chau lo eliminamos y buscamos otros nuevos y de esa forma podemos ir midiendo cómo está nuestro contenido expuesto en base a los hashtags que vamos utilizando. Después esto es la cantidad de likes la cantidad de comentarios la cantidad de enviados uno puede enviarle por inbox a cualquier otra cuenta un posteo puntual esto nos marca la cantidad de enviados que tuvo nuestro contenido y la cantidad de guardados este es el número que hoy en día Instagram valora más la cantidad de guardados por encima de los likes los likes prácticamente es algo irrelevante para Instagram si bien cuando calcula el engagement de una cuenta es decir el compromiso y qué cantidad de interacciones y porcentaje tiene de interacciones en base a la cantidad de seguidores toma los likes como parte de la fórmula los guardados es lo que más valora el algoritmo y lo que piensa la red social es bueno si alguien guarda este contenido porque lo quiere volver a leer le importó le interesó lo quiere mantener en su carpeta de Instagram como contenido guardado y es contenido de valor entonces este número nos tiene que poner muy contentos por encima del resto y es para que lo tengan en cuenta ustedes y para que también lo tengan en cuenta para los informes y para transmitírselo a sus clientes que bueno es algo que ya hemos visto en los encuentros anteriores cómo manejarnos con ellos explicarles la importancia de las métricas que no importa la cantidad de seguidores sino la calidad de seguidores y esto es real y no es una frase hecha ni nada por el estilo para que nuestra cuenta crezca para que logre ventas o el objetivo que queramos nos tenemos que centrar en tener seguidores afines a lo que ofrecemos y no un número de gente que quizás ni está interesada así que que bueno esto es el primer encuentro para entender un poco cómo cómo funciona el uso de buenas prácticas de Instagram y ya la semana que viene ir de lleno a lo que es la creación de un perfil de empresa la optimización de una biografía los puntos principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de estructurar un un calendario de contenido cómo ir dividiendo esto que hablamos hoy del marketing de contenido generando categoría qué abanico de posibilidades tenemos y demás así que bueno voy a dejar esto y lo que voy a hacer entonces es voy a empezar a ver algunas de las consultas que han llegado que son un montón chicos a ver lo primero que voy a hacer es dejar de compartir la pantalla ahí está y ahora me voy a centrar entonces en el chat alguien preguntó las apps para los sorteos para sacar los sorteados hay páginas también no necesariamente tenemos que utilizar una app que tengamos que poner el usuario y la contraseña de nuestro Instagram hay una que se llama sorteio con i no en el medio sorteio gram que nos sirve para Facebook y para Instagram y no pide clave yo la realidad es que como no hago sorteos y no los recomiendo no la uso hace muchísimo tiempo pero tengo entendido que sigue sin pedir contraseña lo único que tenemos que hacer es poner el enlace del posteo y si el mail con el que está registrada esa cuenta sin contraseña sin nada pero para decirle a la plataforma no soy alguien ajeno a la cuenta sé el mail que es algo privado porque no es visible con el que alguien se registra no el mail de contacto y bueno ya con esos dos datos podemos generar el el sorteo sigo viendo las métricas bueno ahí Claudio había preguntado cómo se pueden ver las métricas ya lo respondí lo de las aplicaciones para los sorteos que también Hootsuite bueno ahí Andrés está recomendando Hootsuite que es una herramienta para poder justamente hacer esto que les decía yo de programar contenido igual la clase la clase la charla que viene que vamos a meternos un poquito más vamos a tocar el tema de contenido se las menciono si quieren pero si está Hootsuite también está la que es propia de Facebook y de Instagram que es gratuita Hootsuite tiene una o tiene un plan gratuito pero después tiene planes pagos pero bueno el Creator Studio Creator Studio es propio de Facebook y de Instagram y nos permite programar historias programar posteos ver las métricas y demás después Isabel dice que tiene problema para que los clientes lean el cuerpo de las publicaciones eso no sé por qué será pero como no sé si es que no lo pueden ver por una cuestión que no les aparece el texto pero algo interesante también para que lo tengan en cuenta es que cada posteo empiece con bueno eso lo vamos a ver en la clase de redacción publicitaria pero con un disparador interesante para que la gente quiera leer de qué se trata le llame la atención lo vamos a ver no la próxima sino la otra pero es algo importante claro bueno ahí alguien le está María José le está diciendo que el título es súper clave para enganchar tal cual María José las llamadas a la acción se hacen siempre desde las historias no necesariamente en el cuerpo del posteo podés postear una foto dividida en dos o con alguna pregunta y que la gente abajo vaya respondiendo si eligen la foto 1 la 2 A o B si le parece que sí o no lo que están preguntando no no también se puede hacer en los posteos el webinar si se va a compartir seguramente lo van a publicar en el canal de YouTube el tema de las las historias las historias con música que muchos dicen no puedo poner música mis historias porque no me aparece el sticker se resuelve así hay que cambiar de perfil empresa a perfil creador que tiene las mismas funciones exactamente las mismas funciones es una cuenta profesional se puede hacer publicidad paga tiene métricas pero sí permite el sticker de la música a veces cuando hacen el cambio demora 24 horas en aparecer en otras oportunidades aparece automáticamente pero de esa forma se resuelve lo que sí sucede es que si suben un video con música de fondo es muy probable que el audio Instagram lo detecte y lo quite y quede el video sin sonido por una cuestión de regalías claro bueno ahí alguien Melanie le estaba justamente contando lo de creador miren lo del precio en los posteos algunos les van a decir pónganlo siempre porque tiene que estar sí o sí acá no es que hay un fundamentalismo ni hay como les digo un uno más uno o dos no es una ciencia exacta prueben qué les funciona si tienen Instagram Shopping ahí es distinto porque van a etiquetar el producto y el precio va a aparecer y va a estar linkeado al e-commerce que ustedes tengan entonces está está perfecto el tema del precio si lo van a colocar es como alguien está diciendo ahí igual les van a preguntar el precio es muy probable pero si lo van a colocar estén atentos para luego o actualizarlo o poner válido hasta tal fecha porque el precio puede quedar ahí yo como usuario puedo entrar ver ese posteo que es viejo que no tiene el precio actualizado y les puedo decir bueno pero acá dice tal precio y por qué no me lo respeta bueno se puede generar una situación bastante incómoda entonces si van a colocar precio en el cuerpo del posteo les sugiero que pongan válido hasta tal fecha y ahí entonces se olvidan de tener que estar actualizando igual es un arma de doble filo sobre todo en países ahora están pues yo estoy en Argentina en este momento donde la devaluación y los precios son muy cambiantes para arriba siempre incrementándose entonces quizás hoy yo publico esto este bolígrafo a 10 pesos y dentro de 15 días cuando lo reponga le tenga que comprar al fabricante este bolígrafo va a aumentar mucho y yo en lugar de venderlo a 10 pesos es muy probable que lo tenga que vender a 40 y qué es lo que pasa pasó muy poco tiempo entre el aumento tan importante viene un usuario ve que hace dos semanas yo lo vendía a mucho menos y no lo va a pensar como a la devaluación va a decir ay pero por qué va a generar quizás una situación engorrosa y de conflicto y quizás esa persona sí estaba dispuesta a pagar 40 pero al ver que hace dos semanas atrás salía 10 no lo compra y sigue de largo entonces en el lugar en la región geográfica en el que nos encontramos la publicación de precios es muy sensible y tenemos que pensarlo bien cómo la vamos a implementar así que no es que hay un sí o no va a depender de esto que les estoy diciendo y cada uno lo tomará y lo analizará y lo bajará a la cuenta con la que trabaje o a su propia cuenta sí se puede hacer un reel Paula con un video que ya tengas filmado previamente a ver qué más lo de los horarios de las métricas Karina lo ves yendo a estadísticas en tu cuenta abrís el perfil de Instagram tu cuenta y vas a tener varios botoncitos y uno es estadísticas o métricas dependiendo cómo te aparezca vos y después ahí vas a público investiga total tocando no vas a hacer nada raro no va a suceder nada y te va a aparecer no sorteo y concurso no es lo mismo sorteo es al azar y un concurso es una participación véanlo de esta manera para entender la diferencia los concursos en la tele de canto de baile las participantes tienen que ir cumpliendo con ciertos objetivos para llegar al premio y el sorteo es al azar escribís hola quiero participar te sortean y listo en cambio el concurso uno va quedando afuera a medida que va avanzando y que no va cumpliendo y otros van siguen adelante así que el concurso quizás se puede hacer se puede hacer con historias que la gente vaya respondiendo sí obviamente después hay que desglosar eso ver los usuarios requiere de mucho trabajo la participación y la organización de un concurso dentro de Instagram limpiar seguidores entramos a quienes nos siguen y vamos haciendo como un pantallazo de las cuentas cuando vemos algún usuario raro que parece esas cuentas falsas y demás las vamos quitando y vamos haciendo como una limpieza es a ojo y cuidado con esto no hay que hacerlo de forma compulsiva empezar a eliminar 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 porque también ahí Instagram puede creer que tenemos un robot asociado que lo está haciendo por nosotros y nos puede suspender la cuenta por cierta cantidad de días sí Claudia está muy de moda el diseño de FID como un diseño en conjunto que sería el formato rompecabezas hay muchas formas no está desde el formato rompecabezas el vertical que es mantener un patrón en común por hilera la de la izquierda la del medio y la de la derecha lo mismo pero de forma horizontal hay muchas opciones para darle una estética en conjunto integral al FID pero tenés que subir tres posteos siempre para que no se te vaya desarmando y si no no hay muchas cuentas que han definido y decidido tener un un FID rompecabezas y demás pero van haciendo un posteo y se va a ir acomodando algún día estará acomodado al día siguiente hacen un posteo nuevo quedará desarmado como les parezca o tres posteos entonces el mismo día o lo lo van posteando a medida que van generando el contenido o que lo van estableciendo en el calendario y si en algunos momentos queda desarmado no no pasa nada preview es una muy buena Jimena ahí está preguntando es una muy buena aplicación la semana que viene les voy a hablar de algunas aplicaciones interesantes porque nos permite previsualizar nuestro FID de Instagram no necesariamente lo tenés que tener vinculado a una cuenta puntual te pide tener un mail registrado si mal no recuerdo en este momento entonces podemos registrar un mail y ya con eso o con nuestro Gmail porque está articulado con Google y lo que nos permite es supongamos que ya tenemos 15 posteos hechos porque la idea es que podamos planificar si vamos a trabajar de forma profesional tenemos que tener como un margen de planificación para ya contar con ciertos posteos hechos entonces lo que nos parece cómo nos conviene ir posteándolos y tener una previsualización de lo que serían esos posteos ya en nuestro feed entonces ahí nos vamos corriendo lo vamos viendo este nos conviene primero el violeta después el rosa bueno ir armando una previsualización que también nos sirve para trabajar con nuestros clientes ¿por qué? porque le podemos pasar dos opciones y que él elija mira esta opción o esta bueno y el cliente define consejo no mandar muchas opciones porque cuantas más opciones más laguna se hace y más cuesta la definición Claudio mira las aplicaciones prohibidas en realidad son todas las que no están vinculadas con Instagram son esas las que Instagram no permite si se fijan en Instagram por ejemplo podemos sincronizar Facebook Twitter podemos sincronizar algunas redes sociales para que el posteo aparezca también de forma simultánea en otras redes sociales Hootsuite que es para Marcy está articulada con Instagram pero son estas aplicaciones de principalmente quién nos sigue quién nos deja de seguir comprar seguidores todo eso no está permitido por Instagram por más que se pueda hacer ellos lo hacen en el descargo en el uso de sus políticas de privacidad y de uso y es lo que en algún momento nos puede volver en contra con nada más ni nada menos la pérdida de nuestra cuenta a ver yo sigo leyendo bueno acá Sabrina que tiene un sex shop online y que quiere realizar una publicidad paga con un conjunto de lencería no si vos lees esto que le digo que nadie lee hasta que es normal sabría o sea todo a mí me ha pasado a mí me pasó con una publicidad hace muchos años en Instagram era un posteo que tenía una flecha y me lo rechazó Instagram y yo ¿qué pasó? y cuando leo el descargo las flechas están consideradas como un factor que está como fomentando genera como una especie de persuasión de inducir al usuario que haga algo que quizás no quiere bueno eso era básicamente lo que dice el descargo entonces chau no puedo promocionar y hacer publicidad paga con flechas y lo tuyo de la lencería le sucede mucho a los sex shops a las marcas de lencería de trajes de baño que cuando suben una foto de la modelo de centros de estética de depilación y demás del torso desnudo de un hombre la mujer en bikini o la ropa interior explícita en muchos casos sí te lo rechaza porque no lo considera dentro de sus políticas no sé si la foto es del conjunto o si había una modelo Sabrina utilizándolo pero sí es muy es muy sensible y ahí lo que tendrás que hacer es buscarle la vuelta y quizás contextualizar el fotoproducto con otros recursos que puedan dibujar más la imagen y que no sea tan explícita la prenda sí sorteo grama y está diciendo Paula que le sirve sí Maida vos sos profesional de la salud mental sí por supuesto si vos querés y decidiste tener un perfil profesional para captar pacientes para también a su vez dar tips de interés o sea bueno justamente ahora con todo esto de la pandemia la salud mental y cómo afecta y demás tranquilamente y lo ideal sería que tengas un perfil empresa que puede ser un perfil creador o como lo quieras setear y a partir de ahí desde tu marca personal salvo que tengas un centro de salud mental y quieras que la cuenta lleve el nombre de tu centro de salud mental empezás a armar tu calendario de contenidos a ver esta charla va a quedar grabada sí Gladys ¿por qué será que de un día para el otro no tengo más ingresos por hashtags? puede ser una penalización dos cosas muchas veces las métricas van apareciendo tiempo después en algunos posteos te van a aparecer hashtags en otros no y esos son errores de Instagram si tenés dudas respecto a si esos hashtags están penalizados hace la prueba búscalo y fíjate si tu contenido aparece eso también es una forma de saber si lo que acabas de publicar aparece en recientes y ahí te sacas la duda de si se está mostrando o no ese posteo puntual a raíz de el hashtag que querés consultar Lolo Sánchez ¿cuál es el mail de Wow? es hola arroba wowmarketing punto com punto ar y si no en Instagram arroba somos wowmarketing que bueno ahí Lolo compartimos todo esto que hablaba o que que hoy hablaba de darle mucho énfasis al contenido y no tanto a la venta en sí de lo que uno ofrece bueno ahí lo vas a encontrar Lolo Isabel ¿cuál es la cuenta de Instagram? Esa somos wowmarketing punto com la tengo en mi nombre de usuario somos w w marketing José Daniel ¿existen aplicaciones que hagan los puzzles? No ¿que te hagan un feed tipo rompecabezas? en realidad si la podés crear vos si no usas Photoshop Illustrator que son los los programas ideales de diseño gráfico más profesionales podés usar por ejemplo Canva no quiero o sea nosotros tenemos en nuestro Instagram justamente un tutorial para que puedas hacer hay que buscarlo porque es un posteo bastante anterior para que puedas crear a través de Canva un feed rompecabezas así que con Canva que es una herramienta de diseño amigable que tiene plantillas y que nos ayuda mucho y nos facilita mucho el trabajo también se puede crear el formato de rompecabezas paso y y lo podés armar a ver yo cuando miro las estadísticas yo cuando veo mis estadísticas noto que me dejan de seguir más cuentas de las que me empiezan a seguir bueno Tatiana eso es muy normal algo importante que les quiero remarcar no se preocupen ni se asusten si asusten es una forma de decir ¿no? pero es normal que los dejen de seguir cuentas y muchas veces lo que sucede no es que la gente automáticamente fue y dijo ah quiero dejar de seguir a esta cuenta chau lo hago no tiene que ver con que Instagram hace un un relevamiento de cuentas inactivas que hace mucho no tienen interacción cuentas que considera que son truchas fakes etcétera y las da de baja y entonces quizás alguna de esas cuentas o gente que cierra sus cuentas quizás alguna de esas cuentas a vos te seguía y te dejó de te desapareció pero porque esto que te digo ¿no? desapareció del radar de Instagram perdón lo que pasa es que estoy entre respondiéndoles leyendo a ustedes Jess lo importante acá ella pregunta aumentar seguidores de forma orgánica siempre no la plataforma también nos empuja a tener que invertir porque es su fuente principal de ingresos entonces también tenemos que considerar dentro de nuestra estrategia o comentarla a nuestros clientes esto de invertir en publicidad establecer un monto máximo y fijo mensual para que nos podamos mover tranquilamente con ese número y sí poder hacer pauta publicitaria porque de forma orgánica pura y exclusivamente salvo que seamos no sé un jugador una mega estrella reconocida mundialmente que le caen seguidores y seguidores de forma orgánica no vamos a tener que hacer una inversión en anuncios Martina no mira con el tema de los hashtags un mínimo y un máximo sí no poner hashtags innecesarios e irrelevantes como Argentina Buenos Aires hacer todo un desglose salvo que seamos una agencia de turismo o un hotel y estemos promocionando nuestro hotel en Buenos Aires por eso siempre digo la estrategia al criterio pero porque sí por poner hashtags diciendo bueno si pongo un montón de hashtags debe haber un montón de gente que sigue el hashtag no sé Messi Cristiano Ronaldo y vendo marketing digital no no tiene coherencia no no hagamos eso porque no va a tener ningún tipo de sentido bueno sigo leyendo porque nos queda un ratito más a ver qué otras preguntas están haciendo igual como les dije cualquier duda que haya quedado acá que haya quedado inconclusa o que no la llegue a leer nos pueden escribir al Instagram de wow y con gusto los vamos a ayudar los hashtags funcionan como cualquier red sirve poner links en el copy de Instagram aunque no tengan enlace no mira lo que podés hacer ahí Melisa es cuando haces un posteo promocionando algo que querés que la gente vaya al link poné el link envío y ahí en la biografía pones ese link puntual y cuando ya esa acción terminó listo lo borrás y actualizás con un link nuevo así que bueno chicos yo creo que ya tengo que ir cerrando porque tengo que respetar el horario de la UP pero nos vemos el jueves que viene para los que estén ¿no? ahí no sé si estás por ahí Gaby o alguien de los chicos sí acá estoy muchísimas gracias Michelle impecable como nos tenés acostumbrados estas charlas estos encuentros que vos estás coordinando a ustedes gracias a todos a ustedes la UP y a los chicos ahí todos con sus consultas me encantaría poder responder absolutamente todas pero el tiempo no nos no nos no nos no nos no lo permite el tiempo es tirano a veces el tiempo igual el feedback que tenemos en el chat es impresionante así que una muy buena charla un muy buen encuentro ahora les voy a volver a dejar a todos que me estaban ahí consultando donde se va a poder volver a ver este encuentro les dejo el link al canal de YouTube donde la vamos a subir y en los próximos días las van a estar encontrando ahí junto con todas las otras charlas que Michelle coordinó el año pasado así que bueno Michelle muchísimas muchísimas gracias nos estaremos encontrando el jueves que viene a todos los espectadores muchísimas gracias por unirse por sumarse por acompañarnos cuídense que sigan muy bien y nos estamos viendo en la próxima muchísimas gracias chicos a todos nos vemos el jueves que viene